La UTV presenta un informe especial El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, destacó la responsabilidad que recae en los representantes ante la Junta Nominadora Para seleccionar a 45 personas del derecho idóneas para que el Congreso Nacional elija a los nuevos 15 magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia para los próximos 7 años Este es un evento trascendental para la vida pública nacional, trascendental para la universidad, sobre todo porque esto significará una oportunidad para poder tener seguridad jurídica en el país Y sobre todo para nosotros como universidad que hemos sido víctimas de la inseguridad jurídica Sentimos que esta es una forma en la cual nosotros podremos contribuir para poder tener personas que realmente tengan las credenciales necesarias Y que no tengan ninguna injerencia de nada sino que solamente sus propias conciencias y su propio patriotismo para darle al país lo que el país está esperando Desde la academia se espera que la Junta Nominadora seleccione a personas del derecho probas con un alto perfil para evitar la inseguridad jurídica y así poder vivir con tranquilidad Concluyó el rector de la UNA Nelly Flores, UTV Este fue un informe especial de la UTV Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras